...que está atravesando el departamento de 33, que es uno de los que todavía no ha confirmado casos positivos de coronavirus, como si, pues el caso por ejemplo de, bueno, obviamente Montevideo, Canelones, Colonia, Flores, Maldonado, Rocha, Salto y Soriano. En estos departamentos se han constatado el cierre de 74 centros de primer nivel de atención de ACE y municipales y a nivel privado. La mayoría redujo el horario de atención. Y con el respecto puntualmente a 33, según el programa radial Hora de Campo de la Voz de Melo, a partir de este lunes el gobierno municipal de 33 cierra las policlínicas y el seguro municipal de salud que atiende a sus funcionarios y familiares. Y también decretó el cese de los contratos de todos los funcionarios médicos. El secretario general de la Intendencia, Ramón Da Silva, anunció que la medida se toma para evitar los congestionamientos en las policlínicas. Desde la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria se solicita que se revea esta situación y que se busquen alternativas para mantener el contacto con la comunidad. Pero para conocer más de cerca estas realidades que recibimos también virtualmente a la doctora Marcela Cuadrado, presidenta de la sociedad que en este momento se está comunicando con nosotros. Marcela, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes para todos, buenas tardes para toda la audiencia y gracias a ustedes por estar junto a nosotros. Gracias a ti. ¿Qué tipo de atención es la que se ve afectada por el cierre de las policlínicas barriales? ¿Y cuántas personas estarían afectadas? Se nos quedó trancada justo ahí la comunicación. A ver si en algún momento podemos... A ver. Se fue, se fue. Vamos a procurar volvernos a conectar. ¿Marcela estás? ¿Estás, Marcela? ¿Nos escuchás? Estoy, estoy. Ahí, dale, dale. Arrancá nomás que no te escuchamos. Ah, disculpen. Estaba diciendo que en realidad tenemos afectados la atención a toda la comunidad, la atención a los pacientes que tienen problemas de enfermedades crónicas, enfermedades crónicas no transmisibles, la atención a los controles de embarazados, de embarazadas, la atención a las adolescentes, al control de niños sanos. Estamos con una afectación de nuestro funcionamiento normal en las policlínicas, ¿no? Claro. Sabemos que estamos ante una epidemia de COVID-19, de coronavirus, pero estamos como pidiendo permanecer en nuestros servicios para atender a toda esta población que en este momento no le estamos pudiendo dar esa atención. Claro, pero... ¿O no le estamos pudiendo dar? Bueno, se volvió a complicar esta... A ver, ya está, ya está, ya está. Dale, vale con la pregunta. No, que claro, pero el tema es que justamente es contradictorio en el sentido de que es mejor que no se vaya a los centros de salud, es lo que se está pidiendo, ¿no? Y es lo que pide en general el Ministerio de Salud Pública. Entonces, ¿no habría que buscar un mecanismo alternativo para mantener, digamos, cubierta a esta población? Exactamente. Nosotros entendemos que la población no debe ir a consultar a los centros de salud, salvo que sea una urgencia, pero nosotros pedimos permanecer con las policlínicas abiertas, capaz que, bueno, buscar el modo de permanecer, capaz que no todas las policlínicas tienen del punto de vista de la seguridad condiciones para estar abiertas, pero no podemos cerrar los servicios porque hay cuestiones de accesibilidad, sea geográfica, accesibilidad cultural o accesibilidad funcional, y sobre todo lo cultural, lo destaco acá, que hace que la gente tenga su servicio donde va a buscar los medicamentos, donde va a buscar los anticonceptivos, por ejemplo, bien fácil, y que al estar cerrado y tener que trasladarse en algunos lugares de Montevideo, hasta te tienen que trasladar más o menos 10 kilómetros porque está cerrado el centro, su policlínica y el centro más próximo está a 10 kilómetros, es muy, muy complicado desde el punto de vista de la accesibilidad. Nosotros pedimos tener la modalidad de teleasistencia y la modalidad de poder atender a través de una cámara o a través de un celular a la población y poder tener, sí, un sistema de reparto de esa medicación o, bueno, la vienen a buscar a la puerta del policlínico o del centro de salud. Con una hora determinada de pronto, ¿no? O sea, algo así como organizado. Pero no se ha dado, desde ACE no se ha dado ninguna solución a esta situación, porque yo lo que busqué y encontré fueron protocolos para las fases 1 y 2 de la epidemia, ¿no? Pero no para la fase 3 con respecto a las policlínicas en particular. Entonces, ¿no hay ninguna decisión, digamos, desde los jerarcas? En realidad, si hablamos de ACE específicamente, ACE en la metropolitana, que es la parte donde tenemos la mayor cantidad de servicios, dispuso de un plan de atención en las policlínicas que, bueno, en su primer momento estuvo bien y fue aceptado por alguno de los compañeros, de algunos de nuestros compañeros, donde dispuso tres equipos de atención. Un equipo atendería a todo lo que son pacientes de llamado a domicilio respiratorio. Otro equipo atendería las llamadas telefónicas y repite medicación a través del teléfono. Y el otro equipo queda ahí de guardia en el centro de salud, donde, bueno, si viene alguna urgencia, se ve. ¿Sí? Esto está bien, pero ya van pasando más o menos tres semanas, van a ser, y en realidad hay mucha población a la que no le estamos llegando. ¿Sí? Hay niños que están quedando sin controles, hay enfermedades crónicas no transmisibles, no sé, diabéticos, hipertensos, que no estamos pudiendo llegar. Entonces, nosotros lo que planteamos, tenemos una estrategia que la diseñamos entre el fin de semana y este pasado, es de cómo podemos funcionar cerca de la gente, estando más próximos, o sea, no necesariamente en contacto directo, ¿no? Pero más próximos, y sí interesarnos por llamar, bueno, aquellos que tienen problemas de salud mental, aquellos que están solos, que los conocemos bien, porque para todos es un momento difícil este. Están cerradas las escuelas, están cerradas las policlínicas, entonces es un momento complicado desde el punto de vista social. Marcela, en estas tres semanas, básicamente hemos abordado mucho el tema de salud por razones obvias, pero una de las cosas que surge en casi todos los casos es que es como si faltara, digamos, unión o mancomunión entre todos los que participan, digamos, en todas las partes de la salud, ya sea hace los seguros privados, las emergencias móviles, desde el ministerio. Entonces, nos preguntábamos si no debería haber justamente algo que los aúna a todos, salud privada y salud pública, para diseñar algo país, para ver cómo hacer frente, por ejemplo, a este caso, entre otras dificultades que se han presentado. Porque, está bien, la realidad nos está sobrepasando, porque va bastante más rápido, pero quizás es necesario de un orden para poder llegar a esa población en donde no se está llegando. Sí, totalmente de acuerdo. El tema es que estamos enfrentados a una pandemia, de la cual ninguno de los que estamos acá hemos vivido anteriormente esto. Estamos viviendo una situación en la cual estamos todos prontos para que venga siempre lo peor, lo peor, lo peor, y nos estamos dejando de lado lo de todos los días, lo de lo que nos ocupamos todos los días. Ante esta situación de pandemia y de preparar recursos para lo que tiene que ver con el COVID-19, el rector nuestro es el Ministerio de Salud. Es el ministerio el que tiene que ver cómo complementarnos, público-privado, público-público, porque está lo público de ACE, pero está lo público también del hospital militar, del hospital policial. Eso sería una estrategia a la cual diseñar distinta, porque en realidad se está imitando mucho el modelo de España y el modelo de Italia, y en realidad ese modelo sabemos que no dio resultado, porque de hecho es donde hay más y más y más casos. Entonces, ese modelo no es el que tenemos que imitar. Tenemos que mirar otros modelos o tenemos que crear nuestro propio modelo para ver cómo hacemos frente a esto de ahora. Ahora, perdón, la pregunta, ¿pero ese modelo es viable para la capital y para el resto de los departamentos del país? ¿Por qué es la misma situación exactamente? Porque a mí se me ocurre, perdóname que te pregunte, se me ocurre que a veces cuando uno tiene una carencia, que hemos tenido una policlínica barrial, siempre está el centro, digamos, o la central de atención a la cual uno puede recurrir, pero en el interior no es tan así. Entonces, digo, esto que se podría llegar a trabajar, ¿cómo se haría para que pudiese funcionar de la misma manera para todos lados? Sí, en realidad hay que ver, las comunidades son comunidades y cada una tiene sus particularidades, y lo rural es diferente que lo urbano, y dentro de lo urbano hay diferencia y dentro de lo rural hay diferencia. No es lo mismo lo rural acá en Canelones, donde estoy yo, que lo rural donde está en Salto o Tacuarembó, ¿no? Hay diferencia. Hay diferencia hasta de comunicación. Yo trabajo en San Bautista y en San Ramón, y la comunicación telefónica a veces no la tenemos con determinadas personas. Entonces hay que diseñar muy bien pensando en el territorio. Por eso nosotros insistimos con que tenemos que estar en el territorio pensando desde ahí la gestión. Porque es diferente si, como tú decís, uno puede pensar que tiene que salir a ver los domicilios que no son respiratorios, casa por casa. Y en realidad una cosa es Montevideo, donde tenemos 4, 5, 6, 10 manzanas alrededor, y otra cosa es donde estamos nosotros en el medio rural, que tenemos que hacer 14, 15 kilómetros y más. Es diferente. O sea, la estrategia es diferente. Marcela, tú que tenés experiencia en territorio justamente, ¿es viable hacer telemedicina? ¿La gente tiene señal por empezar a decir algo? ¿O tiene aparatos con los que pueda comunicarse con los médicos? Depende de la, también, depende del lugar donde estamos insertos. O sea, yo te puedo decir que la mayoría de la población tiene WhatsApp, por ejemplo, ¿sí? Pero no es toda la población. Y no son todas las edades de la población que manejan bien la comunicación vía web o a través de una cámara, a través de una videollamada. No es toda la población la que lo maneja. Seguramente son los extractos más jóvenes y los más urbanos, ¿no? ¿Se han planteado trabajar a través de la Ceibalita o de Virapitá? Sí, nos hemos planteado otra. Bueno, nosotros tenemos nuestro plan, que es la computadora nuestra, y ahora están llegando las tablets a ACE, por ejemplo, y a través de las tablets nosotros pedimos poder hacer la comunicación, la teleasistencia que solicitamos como punto, como uno de los puntos de reclamo. Para eso vamos a tener que prepararnos nosotros, como los equipos de salud, va a tener que prepararse la gente también para hacer este tipo de asistencia. Porque no están acostumbrados. Pero bueno, es una forma, es una forma nueva, es una forma innovadora, y de las crisis tenemos que salir fortalecidos y tenemos que aprender nuevas cosas. Entonces, bueno, de esta crisis capaz que aprendemos lo que tiene que ver con la teleasistencia y la telemedicina, que es una herramienta impresionante, si la sabemos manejar bien, ¿no? Las interconsultas, los, no sé, es una herramienta impresionante. Que no la estamos pudiendo desarrollar bien todavía. Marcela, hace un rato decías que, digamos, al estar cerradas las policlínicas, hay un montón de gente de población a la cual no se está llegando, ¿no? Con distintas afecciones. ¿Tienen estimado de cuántas personas estamos hablando? No, ¿sabés qué no tenemos estimado? Tenemos estimado cuántas policlínicas más o menos están cerradas, y te lo digo en números, más o menos son 75. Cada médico, cada equipo atiende un promedio de 2.000 personas, así que estamos con un número importante. Y en algunos centros, como algunos centros de Montevideo, atienden dos médicos de familia con dos equipos, ¿no? Entonces, estamos hablando de un número importante de personas. Un número importante. Pará, ¿estamos hablando de 150.000 personas? Sí, puede ser, sí, puede ser. O sea, que estamos llegando a través de otros medios, pero que la gente reclama que no está pudiendo llegar a su equipo de referencia, a su médico de referencia, a su enfermero de referencia, a su psicólogo, a su pediatra, a su ginecólogo. Están reclamando la gente. Con la sociedad de pediatría vamos a trabajar también, porque también ellos están preocupados, y los psicólogos que trabajan en primer nivel también están preocupados, porque hay muchas personas a seguir. O sea, es una preocupación de todos, y bueno, para nosotros, nuestro lugar de trabajo es el primer nivel de atención. Así como la entrevista tiene la sala de hospital, el de la emergencia tiene la emergencia, nuestro lugar de trabajo es el primer nivel de atención. O sea, es donde tenemos que estar. Hablando justamente de eso, de ese primer nivel de atención, la otra pata de esto es la atención extrahospitalaria, ¿no? Y hay un tema, que es que ACE no tiene un sistema de emergencia médico móvil armado. O sea, no tiene emergencia médico móvil ACE. ACE tiene 105. Sí, pero el 105, pero no lo tiene armado como al nivel que lo tienen las privadas, ¿no? O sea, no tiene esa capacidad de respuesta. Sí, no la tiene. No te sé responder. Creo. Nosotros estamos saliendo, por ejemplo, en el interior, en algunas ciudades grandes, bueno, mismo en San Ramón, que no es una ciudad muy grande, pero yo estoy ahí, no había médico a domicilio, ¿está? No hay un sistema de medicina a domicilio, solamente la única médica de familia que trabaja ahí salía a hacer domicilio. Ahora, con este problema del COVID-19, estamos saliendo a hacer domicilios más diariamente, digamos, con lo que son problemas respiratorios y con lo que no son problemas respiratorios, ¿no? Que eso también es una de las cosas que de repente va a servir después de que pasemos esto, ¿no? Si lo pasamos. Es que, indefectiblemente, se van a tener que reestructurar, más allá de que, entiendo la importancia de la apertura, de que la policlínica esté abierta y demás, pero también viendo la etapa en que estamos viviendo, quizás, por eso es importante que esté todo articulado el sistema de salud en general, más allá del público privado, de la sociedad de pediatría, del sindicato médico, de FEMIO, o sea, quien sea, que haya una unión de toda la comunidad médica para reestructurarse y que justamente en los lugares donde no hay médico a domicilio tiene que haber, porque le estamos pidiendo a la población que no vaya a los centros de salud, pero nadie los va a atender. Entonces, si no se reestructura, no hay forma. Exactamente. Eso es, dentro de los puntos, bueno, nosotros pedimos la permanencia en el territorio, que da respuesta a la población, da respuesta a través de la telemedicina, pero da respuesta también de manera en domicilio, da respuesta no solo a domicilio respiratorio, sino a la gente que tiene problemas, no sé, en esta época de, llegando el invierno, vamos a ver problemas respiratorios que no son COVID-19. Sí. Sí, entonces hay que dar respuesta. Sabés que justo llegan preguntas de los televidentes específicas, por ejemplo, la mamá de una persona que está operada de corazón, tiene una válvula mecánica, tiene que retirar el choice, dice acá, no sé si exactamente se dice así, y otro... No, sí, sí, sí. Ahí está. Pregunta si la poliocrítica de Maroñas está abierta, sí o no, a dónde tiene que ir a buscar los medicamentos. ¿Hay alguna central o un número para este tipo de casos o cualquier otro donde la gente pueda evacuar las dudas? Porque deben ser muchísimas. Hay central, lo tienen que buscar en la página de ACE, yo en realidad no lo sé a los de Montevideo, pero hay líneas telefónicas donde se pueden llamar para repetir la medicación crónica o bien hacer alguna consulta puntual por algún especialista o alguna fecha que tenían y que de repente no se hace, porque también tenemos eso, las paraclínicas se están haciendo solo de urgencia, las paraclínicas, todos los análisis y todas las ecografías se están haciendo solo de urgencia, y también eso genera problemas en la población, tenían fechas, pedidas, esperadas, de tomografía, de ecografías y ahora está detenido esto. Claro, sí, todo esto genera un qué va a pasar mañana cuando retomemos, porque en realidad es eso, la salud de los uruguayos sigue con los mismos problemas que tenían antes y nuevos y bueno, y está todo como retrasándose. Está el tema también de lo que pasó en 33, ¿no? Mañana FEMI, la Federación de Médicos del Interior, se junta con el Ministerio de Salud Pública y bueno, por lo menos esa parte supongo que se va a hablar. En 33, la Intendencia de 33 despidió a médicos, porque cerró una policlínica municipal y despidió a médicos. ¿Qué te pasa cuando escuchás este tipo de noticias? Y bueno, nos pone muy mal, tienen el cierre de la policlínica, la reducción horaria porque han mandado a personal administrativo a seguro de paro, despiden médicos de familia, es como que no entendés mucho la lógica, porque nosotros somos el que resolvemos el 85% de los problemas de salud de todos los días. O sea, si pensamos en esta pandemia, el 85% de los pacientes que van a tener coronavirus van a pasar por el primer nivel de atención, van a ser atendidos por nosotros. Solamente un 15% va al segundo y tercer nivel de atención. O sea, es como que no entendés mucho la lógica, cómo piensan. No es mejorando todo lo que tiene que ver con CTI, que lo respeto mucho y lo quiero mejorar porque si me pasa que tengo que ir, quiero que esté bien, pero no es solamente mejorando aquello que vamos a mejorar la salud de la población. A mí me pone nervioso pensar que es una cosa muy ineficiente mejorar solo el tercer nivel. Tenemos que mejorar el primer nivel y desde acá tenemos que resolver y seguir resolviendo el 85% de los problemas de la población y de los problemas respiratorios incluidos. Es que en realidad es eso, el sistema extrahospitalario de Uruguay tiene esa ventaja, que es muy bueno. Más allá de que justamente la atención de emergencias móviles está reducida a la población que lo puede pagar básicamente, pero en general toda la red es muy buena. Entonces, es raro que se la esté mermando. Sí se entiende por la parte de esa del no contacto o de no aglomeración, ¿no? Pero bueno, hay que buscar alternativas, como vos decís. Sí, pero con menos profesionales no es la solución. Justamente, con menos profesionales. Y además, ustedes que están atendiendo en primera instancia, donde caigan con el virus unos cuantos de estos médicos, seguimos en falta, ¿no? Seguimos con faltantes. Totalmente, totalmente. Eso también, ¿viste? Que está dentro de lo que nosotros decimos que tenemos que pedir y solicitar. Necesitamos los equipos de protección, necesitamos las medidas de seguridad, porque de estos países que miramos como ejemplos o miramos porque están muy cerca a nuestro, que el 18 al 20% de los que tienen problemas son médicos de familia. Claro, 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 claro. Perdón, el 18 al 20% son estos servicios sanitarios. Los que se han muerto, muchos son médicos de familia. ¿Y qué es lo que necesitan ustedes, ahora que estás pidiendo, qué es lo que necesitan los médicos para estar protegidos? Los equipos de protección personal, que son los mismos que usan los médicos, los enfermeros, que es muy sencillo. Si empezamos de arriba para abajo, es la gorrita, es el tapabocas, las gafas, la sobretúnica y los guantes. Y si vamos a hacer lo que tiene que ver con el hisopado o el exudado, que bueno, que esperemos que llegue al primer nivel para hacerlo desde acá también, ahí vamos a necesitar la túnica impermeable y la máscara de acetato, ¿no? Y con eso estamos protegidos. Y la máscara 95, la N95, que es el barbijo N95. ¿Y ya lo pidieron ustedes todo este material? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Ya está pedido? Sí, 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 ya lo pedimos. Ya lo pedimos. En muchos lugares ya está el material. Ah, por cierto. O sea, ya está. No sabemos si va a ser suficiente o no, pero lo tenemos. Vamos a ver cómo se desenvuelve, cómo se maneja y cómo va el avance del coronavirus en Uruguay para saber si va a ser necesario más o no. Pero por ahora tenemos, ¿sí? En diferentes lugares. Marcela, entonces en esto de, digamos, la postura de ustedes como médicos comunitarios y de familia es que en realidad, a diferencia de las escuelas que se tienen que cerrar, las policlínicas tienen que quedar funcionando como referencia de los barrios y de los lugares a los que no se puede acceder tan fácil a lugares estatales. ¿Es así? ¿Es eso, no? Nosotros pedimos que las policlínicas queden funcionando. Capaz que necesitamos un horario más reducido, porque, bueno, para cuidarnos, porque nos planteaban de trabajar menos para reserva de algunos profesionales de salud o trabajar 15 días sí, 15 días no. Nosotros lo que planteamos es, bueno, si quieren que trabajemos de repente menos horas, trabajamos menos horas, nos cuidamos, dormimos bien, nos alimentamos bien, bueno, hacemos alguna actividad, estamos con nuestros hijos que están en nuestras casas, pero vamos a trabajar diariamente a nuestros lugares y la policlínica puede estar con las puertas cerradas y de ahí, desde el portón, recibimos a las personas, hablamos con ellas y además atendemos telefónicamente y les damos la medicación. Eso es más o menos lo que venimos haciendo en lo rural y pedimos también para hacerlo en lo urbano. Perfecto, es como una combinación, ¿no? Los que pueden ser atendidos en sus casas y los que pueden llegar hasta allí, aunque sea con la distancia correspondiente, poder ir llevando la situación, paliando. Bueno, hay que armar un combo ahí, hay que armar una fórmula que funcione para todos, por lo menos por este tiempo que va corriendo. Exacto. Estamos trabajando en eso, ya tenemos un plan para presentar, vamos a esperar la reunión ahora con la gente de ACE y vamos a esperar reunión también con el sindicato médico para mostrarles el plan que diseñamos. Estamos esperando también la respuesta de la sociedad de pediatría y de otras sociedades que acompañan este plan. Así que, bueno, estamos trabajando. Marcela Cuadrado, de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria, muchísimas gracias por estos minutos en Mespertinas. Muchas gracias a ustedes.